Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en el Paper's Please en Mapachando, con la inestimable compañía de Laurel. Also yes, la persona que está hablando no es Laurel, la persona que está hablando es el fangor, el semi dueño del canal. Sí, la persona que está hablando no está, bueno, de igual, vamos a seguir jugando al Paper's Please. Eso ya lo he dicho. Vamos a ver si acumulamos aún más empleos hasta que en Ascocha no quede nadie trabajando. Vamos a por el de los cirujanos, hijos de puta, que se agarren los machos. Última, día 19, imporia frena la importación. La importación. Bueno, seguimos con la familia viva, eso es bueno, eso es bueno. Esto ya lo sabíamos. Estamos a 11 de diciembre del 82. Ahí está el señor de verde que ya nos saludó el último día, así que nos vuelve a saludar. Es verdad, es verdad, que estamos haciendo un revival. Esconde al gremlin, que no lo vea. Bueno, gracias por lo de ayer, mi puntería ya no es lo que era, me voy, estoy agradecido de estar vivo porque, bueno, la vida es muy complicada. Tenemos que denegar la entrada... ¡Uy, mis apuntes! Vale, mientras vas a por los apuntes leo esto. Inspector. Y tenemos que apuntar lo de Ascocha también, las regiones de Ascocha. Inspector, Imporia ha impuesto un bloqueo comercial a Archorcha. El Ministerio de Misiones, a petición del Ministerio de Comercio, reaccionará convenientemente a tal agresión. Denegue la entrada a todo ciudadano de Imporia. Gloria a Archorcha. Ay, la que has liado. Bastante. Igual notáis que tengo la voz un poco tocada, estoy ligeramente resfriado quizá, no lo tengo muy claro. No, pero ¿qué dices? Esa es tu voz de siempre. Ah, sí, Archorcha. Tú tenías que mirar las ciudades, ¿no? O las regiones, o algo así. Regiones de Ascocha. A ver, regiones de Ascocha son... Espera que voy a apuntar aquí. Altán, Vestillo... ¡Jijiji! Ojalá. Ojalá vivir en una región que se llame Vestillo. Burnton, que comparablemente es como mucho más sosa. Octobalis. Bueno, Octobalis no está mal. Vale, esta ya la han hecho complicada porque han querido Lendiforma. Esa se la han inventado. Wazenfield y Fardesto. Vale. Y las ciudades de expedición, que son también... Estas las teníamos ya. Vale, vale, vale. Orberg, Bonor, Gremlin, Oriental y Paradigma. Bueno. ¡Siguiente! ¿A que el primero va a ser de Emporia? Hola, buenos días, señora. No será usted de Emporia. ¡Ay, señora! ¡Qué de Emporia! Sí, espera, conmanto. Igual... No, pero que no miren nada. No hace falta. Pero que igual tengo que ponerle razón. O sea... Aquí está. Voy a poner esto y esto. Es que parece detectada. Entra ahora. ¿Eh? Razón. ¡Ajá! No se admite Ciudadanos de Emporia, porque, güey, es mucho mejor que te echemos diciéndote no se admite Ciudadanos de Emporia que que te echemos a pelo. Esto es verdad. Esto pasa. Los imponios siempre viven a la entrada, claro que sí. A ver, que si fuera por mí y tal, ¿no? Pero aquí me han ordenado hacerlo así. Papeles. Motivo del viaje. ¿Cómo se llama? Krochinsky. Sí. Se quedará 60 días Krochinsky a trabajar en... Qué fuerte, Craig Krochinsky. Campo en recutamiento. 1 del 3 del 83. Eso está bien. Laka Budakaka. Dos meses. He hecho dos meses, ¿verdad? Sí, 60 días. Ajá. 24 en 12. Es el primer semestre de entrada, así que es válido. 183. Vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar. Bueno, pues espera, la descripción dice que gafas, mira eso. A ver, también. Juna. Señor, no se quite las gafas para entrar en la escocha. Señor... Que luego no ve. Su apariencia no concuerda con la descripción. He cambiado. He cambiado. No, pero a ver, que las gafas te las... Las gafas están grapadas a tu cabeza y no te las puedes quitar. Pero que son gafas, que no ha cambiado tu aspecto. Craig Krochinsky. Ay, Craig Krochinsky. Pues no, ¿eh? No coincides, Craig Krochinsky. Estamos... Porque a veces una parece que sí, pero el resto no. Yo insisto en que roban dedos. Lo que están haciendo los imporios, la razón por la que no les dejan entrar en las cochas, es que están haciendo tráfico de dedos. Es que pancia. No puedo confirmar su identidad. No sé nada sobre eso. Pues a mí no sé qué me explica, caballero. Hasta luego, Mari Carmen. Y creo que está por aquí el ticket. Y las huellas. No, las huellas se van solas. Es fantástico. Ah, vale. Yo puedo dejárselo de recuerdo. Souvenir de tu no entrada en las cochas. Qué momento que tengo el WhatsApp abierto y suenan de fondo... ¿De dónde es esta señora? De MIRS, creo. Que trabajó con mi padre. Estás cocha. Eres de MIRS, ¿verdad? Eras un niño muy mal educado. Ay, señora. Señora. 174... ¡Que se os quitáis el gorro! 49 kilos. Midiendo metro setenta y cuatro. Pero así es una caña. Sóplale un poco y pátala a la mierda. A ver, no había que mirar nada más para los de aquí, ¿no? En principio, no será nada en busca y captura, no parece. Pues venga, para adentro. Hombre, no sé. Comparala con la primera, por si acaso. ¿Qué? Comparala con la primera foto de busca y captura, por si acaso. Y no se parecen una mierda, pero con suerte la detienes. Venga, señora. A la vayas. ¡Que coja el pasaporte! Volveré a Mirk y le contaré a todo el mundo lo bien que te va por aquí. Eso, te vuelvo a Mirk. Ay. ¿Sabe quién no tiene que volver a Mirk, señora? Yo. ¿Cuál motiva el viaje? Le viene de paso. Sobrepeso otra vez. Mira, como... Mira, me voy a enfadar. Marías, válido hasta el 6 del 1. María, patatas fritas. María, 10 patatas. Número correcto. No es ninguna de estas. Sobrepeso, 178. Está caducado. Cierto, 22 del 11. La persona que hace los permisos. Caducaos, aposta. Esa persona, tío, hablad con ella. Hablad con ella y decirle, mira, tus servicios no son muy buenos. Ah, que está ocupada. Claro que sí, señora. Y yo también he estado muy liada. Claro, 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 claro. Venga. A su casa. Siguiente. Papeles. Motivo del viaje. El motivo de su viaje. A escuchar, le viene de paso. Tiene patillas. Andrei. Este igual... Sí. ¿Se parece un poquillo? No, no se parece una puta idea. Andrei Goyetsky. El número correcto. Esto está correcto. El sello está correcto. La ciudad de Antegra es correcta. 161 no es correcto. Pues señor. No es correcto. Señor, quítese los tacones. No pueden venir con tacones. Discrepancia. Doctora no concuerda con lo del documento. Pues no sé qué decirle. Oye, tú como si coleccionaras huellas, ¿eh? Ah, espera. Tomas huellas, ¿no? Ya le he puesto la razón. Pero da igual. Madre mía, qué liada. Madre mía. Ups. ¿Se parece? No. Quizá. Sí, un poquito, ¿eh? Yo creo que se parecen. Sí. Pues le vas a tener que aprobar dándole una razón de denegación. Bueno, a ver qué pasa. No sabemos qué pasa. Pues venga. Ha entrado, ¿no? Ha entrado. Qué fuerte. Se ha llegado el sello. Esto luego lo puedes vender como un ejemplar defectuoso. Papeles. Este señor ha entrado varias veces ya, ¿eh? Que yo me acuerdo de esa frente poderosa. Varias. Que trabajo, asumo, que pocas semanas. Vale, un mes, vale. Sí, 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 un mes. Trabajo. Números. Números correctos. Juca, Rantala, correcto. Mergerous no está en Colechia. Mergerous no está en Colechia. Bueno, 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 bueno. A ver, mapa. Mergerous está en Obristán. Es que de verdad, ¿eh? Aprended geografía. Aprended los tiempos de las cosas. Discromancia. Llamad a la persona que os está haciendo todos los pasaportes fake. Y a esa persona decirle. Por favor, por favor, te lo pido. Aprended geografía. ¿Hay más cosas? ¿Hay algo más? Ah, coño. Me faltaba un papel. A ver, el siguiente. Me lamenta. Me despojo esto en orden. ¡Hombre! ¡Hombre! Pero si usted ya estaba adentro. ¡No puede ser! ¡Aquí estoy otra vez! ¡Ya lo tengo todo listo! ¡Anda, he no venido veces a verte! ¡Nos hemos hecho buenos amigos! Pero, pero... ¿Y por qué ya estabas? ¿Ya estabas adentro? ¿Ya tenías que poder entrar porque has salido? Sí, ¿no? A ver, 166... Bueno, vale. 50... ¡Joder! ¡Jogi! 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 ¡Jogi, no llevarás contrabando, Jogi! Es una triste historia Mi señora cocina de pena Pero si no, ¿cómo se cabrea? Jorge, por favor Tengo que escanear a Jorge Ay, puede que esto no te guste Pero qué héroe, pero qué rey Hola Jorge Hostia, el Photoshop de la cabeza Madre mía Déjale pasar ¿En serio? Sí, en serio lo digo Ay, mierda Pero deja de hacer eso Es que tienes el dedo más suelto Descripción es bigote ¡Hala pues! ¡Vamos que nos vamos! ¿Cómo no vas a dejar pasar a este adorable terrorista? Es que vas a ser uno de los terroristas La admisión de posible transfigante Pues venga Usted disimule, caballero Papeles Una ascocha Vienen muy pocas de ascocha Sí 174 51 5 de 8 del 41 Juno Sarawatovna Está nomás Nomás ni saluda Uy, 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 uy ¿Qué pasa? Que se está yendo todo el mundo Porque es la hora, ¿no? Pero me asusta La altura parece un poco... Igual, ¿no? Voy a mirar Pero es que lo de las alturas está... Están... Sí ¿Qué pasa? Y no es una criminal No lo es No es Pues nada Pues oye, pues no tenemos más remedio que aceptarla en ascocha Pase para ascocha, señora Sarawatovna Sarawatovna ¡Guardia! No, pero que... Pues sí Fecha de nacimiento Ay, Jesúsito ¿Por qué estaba mal? Pues igual Él había nacido en el año que viene Porque tenía en cuenta Lo bien que controla las fechas Me parece que ponía 41 Bueno, igual ponía 840 Tu hijo te ha hecho un dibujo Para que lo cuelgues en la garita Digo, ¿que igual ponía 841? ¿Y solo he visto el 41? ¿Y tiene 160 años? Igual era un vampiro Y la hemos dejado entrar Es posible Ir a dormir Imporia pone fin al bloqueo Bueno, ha durado 10 minutos Hemos rechazado a dos personas en la frontera Porque eran de Imporia No, ¿qué coño? A una persona en la frontera Porque era de Imporia Y ya Imporia se caga Inexplicable y repentino cambio En las políticas de importación Hombre, un poco inexplicable Que por dos personas la liera así Sí Espectáculos y el tiempo 12 de diciembre de 1982 Uy, madre Y vuelve el señor A contarnos Voy a no ¿Qué herodes de la escucha? Sí Voy a no colgar esto todavía Ay, pero qué crack, qué rey A ver Oye, abre tú la garita Porque si no la abres tú Te la va a abrir él Inspector Imporia abandonada Es ultrajante política comercial La entrada de Ciudadanos Imporios vuelve a estar Permite a la Autoridad Divisional De Operaciones de Greslin Visitará hoy de nuevo Arde ¿Este señor lo conocemos? Odio tener que venir aquí tan temprano El honor de esta aduana me da asco ¿Y qué es esta otra mierda que ha colgado? En estas paredes no puede haber Más que placas oficiales Será usted sancionado por la infracción No volverá a suceder Al menos no lo está haciendo del todo mal Ha recibido 11 amonestaciones No vuelva a fallarme Ahora escuche Va a venir una amiga mía Permítale la entrada Se llama Shae Piersowska No quiero ni oír Que usted le ha causado problema alguno Gloria Escocha Pero va a venir con los papeles Shae Piersowska Pues haberle dado los papeles buenos señor Mmm Yes Tenemos dos A la mediocridad Pero más alto Jijo Jaja Ay no Ay que son de tamaños distintos Jijo de puta Si Pero tía El problema es que ¿Qué hago con esto? Lo dejo aquí Por ejemplo ¿Y el dibujo de tu hijo? Telefón Maravilloso De verdad Super bonito Papeles Motivo al viaje Oye no hemos mirado Los traficantes de hoy Ah no Aquí está Pues aquí está Mierda He perdido Dice que lleva gafas y no lleva gafas Ah no sin gafas Maravilloso Si bonita Pues le faltan todo el resto de papeles Este señor ha venido Este señor ha venido en plan de nos tienen que dejar entrada a los emporios Pues nos la tienen que dejar ¿A qué venía? No me he fijado Permiso de entrada para los estrategias El permiso de entrada es lo que tengo ¿No? No es esto No esto es la tarjeta de identidad ¿A qué venía? De paso Vale pues sí Necesita el permiso Señor No aquí Cago en la Discrepancia Permiso de entrada Ah ¿Qué? Ah no sí Lo llevo en el bolsillo No lo he sacado porque he pensado que total ¿Para qué? Si estamos entre amigos Andre Bullock Kafka NSA 14 días Es lo que me ha dicho Ya no me acuerdo Y dos semanas Un par de semanas De paso Tránsito 30 del 12 Vale todo correcto Sin gafas 181 Sí 98 kilos Fantástico No cadu No está caducado Pues en principio todo Sunkeido está en Emporia En Emporia Sunkeido está en Emporia Uy mira No me han tachado la orden de impedir a Emporia Simplemente ha desaparecido Esto no es un libro Esto es un iPad Claramente con forma de libro Mira el Gremlin se lo curra demasiado Para que tú lo hayas criticado Venga Arre Pórtese bien Voy a poner esto que se vea un poco más Soy muy fan de El héroe de Ascocha ¡Hombre! ¿Otra vez el señor? A ver Le he rápido de devolver al mensajero Llegará un asesino de Antegra Objetivo Un importante agente de Ethic en Ascocha Debe ser liquidado Nombre Kaled Istom No lo olvide Kaled Istom ¿Está apuntado? Espera, espera Kaled Istom Sí No No ¿No qué? Ya está ¿Qué ha apuntado? Shai Piersov Kasi Kaled Istom No Uy Joder ¿Qué hago con esto? No les ofrezco café ¿Qué hago? ¿Le soplo en la cara? Hombre, yo Ah, espera Haga coincidir los polvos con el pasaporte Apriete para fijar Joder Y quiere ver el país y piensa quedarse medio año esta moza Fantástico Visado, tarjeta de identidad ¿Turismo un mes ha dicho? No No sé Medio año, un mes ¿Cuánto tiempo piensa quedar? Señora, un mes y medio año No son lo mismo Ah, ahora Todo va a ir bien Estás sufriendo un poco Duración de sustancias diferente Amelia, Amelia Cuando dije un mes quería decir muchos meses No, espera Lo contrario Lo contrario El tiempo es un concepto El tiempo es un concepto Sesca Otoba Turismo Un mes No está caducado El sello es correcto Pelo ondulado Pues ok 171 Bueno, vale La republia 1947 No está caducado Lesrenia Está en republia ¿Le doy? Mira, dale Venga Pa' casa Adiós 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 No explote Siguiente Ya me he olvidado El señal que tengo que matar ¿Motivo del viaje? Ascocha le viene de paso Duración Un par de días Fantástico Peter Magillat Y la persona que tenemos que dejar pasar sin problemas Se llama Shae Piersowska Ah, vale Gracias Nada, un placer Pelo corto y rubio A eso estoy aquí con mis apuntes 34, 87 No está caducado Aunque queda poco 45 Gloriana Real está en republia No es uno de estos Pues venga Aprobado Venga Chao señor Chao señor Pórtese bien Siguiente Papeles Uy, uy, uy Un perro vista ¿Qué haces aquí? No puedo decir más Puede que días Puede que semanas Mire, mire Mire, no Esto ya me lo han hecho una vez A mí no me jodas Ahí, no Bueno, ningún diplomático sin autorización Pero a que no pone ahí Ningún periodista Sin carne de prensa ¿Eh? Soy periodista y tengo derecho a entrar Seguime el visado Nah Creo que no Tan mego Si no Si no, el gremlin Nos habría dicho Que lo dejáramos entrar Pacista Un poco Un poco es Un poco sí Pero haber traído los papeles en regla Que no está complicado ¿Qué motivo es su viaje? La foto Perdóneme señor Señor La foto ¿Cómo la ve? ¿Le ha robado el pasaporte Al señor Gerhard Sven? ¿Está el señor Gerhard Sven bien? Señor Se ha operado Maravilloso Maravilloso Me he operado Y no me he cambiado la foto del pasaporte Pues ya sabes tú Entrar en las cochas Es famosamente súper fácil Sí que es la misma Las huellas coinciden ¿Estás hablando? ¿Estás diciendo algo? Porque llevo aquí yo hora Media hora hablando yo sola ¿O qué? Pues parece que estaba silenciado No sé cuánto rato Bueno no pasa nada Estaba yo aquí Llevando todo el peso A la conversación Ante estas situaciones Coméntamelo antes Oye yo pensaba Está muy callado Estará teniendo un momento difícil No es fácil ser el único agente De aduanas de las cochas Pues creo que he soltado Algunas perlas Una putada Me cago en la más salada Es que encima las soltarás Las mejores cuando estás muteado Conociéndote Sí, sí Pues lo que estaba diciendo Es que nadie 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 En todos estos países Sabe tomarse las huellas Sin llenarse de tinta Hasta los codos Nadie Todo el mundo Hace exactamente El mismo comentario Empiezan a tomar la tinta Por lo que vendría a ser El codo Directamente A ver El resto está bien Así que diremos Que todo está bien Gresteam Occidental Todo está bien La operación ha sido guapa Madre mía La operación ha sido una pasada Vamos Este hombre ¿Tienes mirado el nombre? Sí, sí Nos miraba muchas cosas Papeles Motivo al viaje Turismo Duración de estancia 14 días 14 días 14 días Encima te lo ha dicho Tal cual 14 días 14 días Qué fuerte Por cierto Creo que el peso No coincide Fantástico Señor Señor Que lleva Que lleva En los bolsillos Hay miedo Discrepancia Ha sido seleccionado Al azar Para ser objeto De un registro Póngase de cara El escáner Bueno Al azar Al azar Lo que se dice Al azar En el barrio De la zarura Yo no tengo Al azar Nada más Daniel Zan No nos suena ¿No? Ah, pues no No, Daniel Zan No tenemos nada Pues Daniel Zan Habrá ganado peso Habrá ganado peso Vale Es la primera vez Que esto ocurre ¿Puedo dejarle pasar? Pues supongo que sí Si la altura coincide Y el peso Ya hemos visto Que es que no trae Nada más Que unos kilitos de más Bueno Y la foto coincide Y la ciudad En Obristán Está en la londad Sí Y No está caducado Y el otro Tampoco está caducado Y te ha dicho Correctamente la razón Pues no veo más razón Que para decirle que no Pues para adelante Supongo Ala, venga señor Le hemos visto el pene Ah, es que no me ha dicho nada No me ha dicho nada del peso Le he dicho escáner Y para adelante Sí Papeles Relación del viaje Motivo del viaje El motivo del viaje Caledis Tom Este es el señor Que tenemos que matar Mmm Bueno ¿Lo matamos? No, yo personalmente No mataría a una persona ¿Qué es eso? Es como venga La que no ha venido Es Sae Piersovska Tenía Gale Y ya está No sé Pienso que darme Cosa de un año Esto es correcto O sea No tengo ninguna razón Para impedir la entrada Realmente Antegria 185 San Barmeros No, claro Es que el asesino Viene con los papeles en regla Claro Para uno que viene Con los papeles en regla Resulta que es un asesino Es que me cago en la mano Lo que voy a hacer Es de negarle el camino El paso Ya está Vale Y se va sin más Pues bueno Vale Amonestación Sin sanción ¡Ja, ja! Has sido sancionado Por decorar tu garita Con artículos no oficiales Está disponible Una vivienda de casi 7 Coño, o sea 20 de sanción Por la decoración La amonestación Por poner una banderita Es casi tanto Como mi alquiler Cago en la mar Sí Que no me quiero mudar Pesaos Jaime Igual tendrías que descolgar El dibujo de tu hijo El informador antégrido Aceptado en Ascocha Posible intimación internacional Ante la concesión de asilo Bueno Tremendo drama Yo no recuerdo Verla dejado entrar Y el tiempo No, creo que vendrá hoy Supongo 13 de diciembre Del 82 Ajá La 6 en Punto Zulu Sí Inspector El gobierno ha implantado Un programa especial De asilo político Los solicitantes Que deseen cogerse al programa Deberán poseer Una concesión De asilo válido ¿Quién iba a querer Coger asilo En Archorcha? Acabo de pintar Toda la cara Con el boli Oye ¿Qué pasa? ¿Cómo respuesta? ¿Qué aliento de mi gato? Oye Que ayer Shae Piershovska No vino Sí De eso estábamos hablando Es que me ha distraído El boli En la cara Yo creo que Shae Tal Era el informador Del que hablaba O la informadora De la que hablaba El periódico Puede ser Eso decía Que habían acertado Su entrada Pero bueno Espera Concesión de asilo Vamos a ver Cómo es la concesión De asilo Coño Compruebe siempre Las ruedas Dactilares Señores Que eso me quita Mucho tiempo Tiene que estar Sellado Fantástico La primera persona Va a querer asilo Uy Que no puedo abrir esto Que no puedo abrir esto Ahora Papeles Motivos de viaje De pasos de otro país Duración de sustancia Piso de un par de semanas Ah pues no pide asilo Qué cosa más rara Ha bajado Esquipenta Sí 166 Sin la cresta 71 kilos ¿Por qué sin gafas Y no con cresta? O sea Bueno Yo tampoco Lo tengo la aclaración Haobski Haobski Penta Tránsito 14 días Pues parece Que está correcto ¿No? Sí 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 No falta nada más Pues Nos vamos Presidente Papel Peles Esta es la pava de Antegria ¿Qué? Que busca asilo político Que la hemos aceptado Esta es la que salía en el periódico Ah vale 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 Ah vale Esto es la concesión de asilo Cierto 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 Que como se parece El color Está parecido a otro ¿Por qué me ha dado esto? Si ya tengo Bueno Hijo Que mires que Sí Pero ¿Por qué me han dado esto? Si ya lo tengo en el En lo del asilo Bueno Lo sé Pero coinciden las tres Sí Que es lo ideal Concesión de asilo Metros 60 Que parece un poquillo Pero bueno 60 kilos Gloriana está en Antegria Es la que ha salido en el periódico O sea Yo tiro para adelante Vale Tira Gracias Espero que aquí vayan mejor las cosas De puta madre Ascocha De toda la vida conocida Por ser un sitio ¿De dónde era esta señora? En Antegria O sea Que en Antegria Las cosas igual están peor Fantástico Este sitio Debo hacer turismo Duración ¿Este qué? Perdona Te estabas cagando en Antegria No te quería parar Parar Que esta zona del mundo En general Todos estos países reunidos Digamos que no está No está No está muy bien ¿Iscrepancia? ¿Dónde está su permiso? Entrada Bueno Pues nada O sea Ha pasado tiempo ya Como para Opa Como para Que ha pasado tiempo Como para no saber Que esas cosas se necesitan El primer día vale Yo sospecho Que si estás queriendo Inmigrar O visitar Ascocha Lo que haces es Te suscribes a la newsletter De Ascocha Y cada mañana El gremlin te escribe En plan de Pues hoy toca Conseguir este documento Y tú piensas Me cago en el puto gremlin De su puta madre Un sello rojo Y podré corromper El contrato de Ascocha Y usted se llevará 10 créditos Sabe que lo que tiene que hacer Es no darme el permiso De entrada ¿Verdad? Es que es tan fácil Como eso señor Es que ¿Por qué Por qué los que lo tenéis Que hacer bien Hacéis mal O sea No me dé los papeles En regla Que me van a amonestar A mí Desgraciado Es que mira Es mala persona Es una cosa terrible O sea Yo les voy a ver Si no quiere entrar Que no entre Pero no sé Es como Bueno vale Para todos Pero no habernos dado el papel Que era tan fácil Como no darnos De verdad Es que Por fin me he librado De ese trabajo asqueroso Gracias Señor Lo más fácil del mundo Es no entrar en Ascocha No entrar en Ascocha Es lo fácil Y usted que ha hecho Liarla Es que de verdad Bueno a ver La amonestación Me ha dado hace 5 Y creo que me ha dado 20 O sea ya me se le acuerda Usted no tiene más cosas ¿Qué me ha dicho? Nada No me ha dicho nada He hecho papeles Y me ha dado los papeles A ver Dai Necesito el documento Lo he perdido Pues nada Lo he perdido Pues como pretendes Entrar en Ascocha De verdad Pero que os pensáis Que es Ascocha Pregunto Que os pensáis Que es Ascocha La piscina de los niños Es que de verdad ¿Eh? Y papeles Joder No tengo más ¿Qué se piensan? Uy No me queda tiempo Debo entrar hoy mismo Volveré dentro de 3 días Con los papeles necesarios Le dejaré algo muy valioso En prenda Esto es una belleza ¿Eh? 100% digital Ahí va Que no señor ¿Qué? Que no Que no Que no Que se lo lleve Señor Lleves el reloj Toma Cógela Ahora Cabrón El dinero El dinero El dinero Joder Pero ¿Por qué siempre se deja en el soborno Cuando no lo quiero? Razón de la denegación no presentada Eh Que podías haberle denegado bien Y le has denegado mal O sea que efectivamente Tengo que preguntar cada vez Pues oye No hago la discusión Bueno ya llevamos 30 kilos Bigotazo No está caducado Skal está en Obristán Sí No necesitamos nada más Así que Aprobate Venga Hemos liado de alguna manera Porque hemos dejado entrar una persona Sí Sin hacerle esto Esto está mal No hay demonestación Así que probablemente explote Sus papeles Que se quite la capucha Último liaje Quiero trabajar aquí Pasaporte Pasaporte Oiga Pues necesita un pasaporte Perdón Ah sí pues ¿Qué? ¿Lo dispara o...? Yo no he sido He sido yo Bueno has disparado Pero lo mío Eran dos anestesiantes La jornada ha acabado Antes de tiempo Debido al ataque terrorista Tu hermana ha sido arrestada Su hija necesita un hogar ¿Ah? O sea Vale vale Que en plan Yo no tenía ninguna hermana Hasta hace un momento Y sí que la has dado tú Porque ves que pone Puntería gratificación 20 LRLs Vale Pero ¿Por qué ha explotado? Porque le has dado tú Porque creo que ya no son Dardos tranquilizantes No me han avisado De eso Pues nada Adoptamos a la sobrina Ah claro Lo que la gente De aduanas de escucha Te da La gente de aduanas de escucha Te lo quita Como hemos establecido En antiguos capítulos Yo no he quitado nada Ataque motorizado A la aduana De Gremlin El puesto fronterizo Imán para el auge Del extremismo El informador Antegrio Desaparece Justo tras su llegada Coño Ya lo habéis perdido Os lo acabo de dar Y lo perdéis Ni cinco minutos Puede estar en su sitio El informador Antegrio Espectáculos Al menos no es cosa mía 14 de diciembre del 82 Ahí viene mi amigo verde A hablarme Bueno amigo verde Yo no sé cómo No tienes estrés postraumático Constante Hay más acción En esta aduana Que en la guerra Estuve cinco años Luchando en colechia Si crees que las cochas Está mal Colechia es diez veces peor Me no les culpo Por querer venir aquí En fin Lo estás haciendo bien Sigue así Ok Gracias Muy amable Madre mía Apeles Motivo al viaje Motivo al viaje Es el correo Turismo Y estar aquí Ocho semanas Dos meses Nueve del uno El número es el correcto María Banco Púchame Republia no es así Creo ¿El qué? Igual sí es así Republia Los Los pasapuertes De Republia Igual sí que es así Me estoy liando yo A mí mientras Bostán Está en Republia Da igual Bostán está en Republia 62 kilos Pelocorto Bueno En principio Yo creo que está bien No has mirado El otro papel No has mirado Sí que lo he mirado Sí que lo has mirado Lo he mirado un rato Lo he comentado Y luego lo he dejado Ah pues no lo he visto Ni oído Estoy silenciado Estoy pensando Oye No no está silenciado Ya vivirás con trauma Toda tu vida Pórtase bien No explote Me haciendo pip Cada cinco minutos Y si no haces el pip Te aviso de que no Oye En sustitución al gorda Muerto muy depresa Eso es que tienen más Papeles Sí, pero para contratar A gente que te ayude No No te voy a dejar Pelo descuidado Y se va a quedar Un par de semanas Ha dicho El peso está bien Y la altura está bien Número bien Mericanzo Gloria real Espera, espera Pone gloria da Real No gloria na Real Esto es Republia Así que me voy al mapa Republia Se le ocurrió la tinta En plan de Bueno, he estudiado geografía Ya nada puede fallar Claro Datos falsos Pues nada Para su casa Chao Y chao Y no me venga con cromos fotocopiados Me viene con pasaportes de verdad A mí me la van a colar Solo me la han colado 15 veces Papeles Hola otra vez ¿Me recuerdas? Hostia Arskiggers campeones Te di ese pedazo de banderín Pues bien Se lo conté al míster Se pilló un rebote Dijo que si no recupero el banderín No podré sentarme en el asiento Delante del bus Todos los asientos molan Pero el primero es el mejor Así que necesito que me devuelves el banderín Mire señor Da igual Cojas un puto banderín Ah bien Lo recordaba Me lo has hecho polvo Y hay un desgarrón enorme ¿Qué le has hecho? Bueno El míster estará contento Bueno Mire señor No nos rayé No nos rayé la cabeza Tengo una vida muy complicada Un poco Oye Está todo bien ¿no? No estoy segura Esto es una cosa muy tonta Porque es una cosa profundamente estúpida Pero creo que en el DNI Y en el pasaporte Están al revés las cosas Ah la foto Es verdad Es verdad La foto está al revés No y el nombre Que normalmente es Hass y Philippe Y Philippe Hass O sea que quiere En uno de los sitios Te pone el nombre Primero El apellido Después No Pues nada Me estoy liando yo Uy Lo tengo que dar Pues nada Ahora que tiene el carnet Pues puede entrar Señor Venga Que era el problema Desde el principio Gracias tío No olvides animarnos este año Yo soy más de básquet De waterpulo Papeles Motivo de viaje Tengo trabajo Y estaré aquí medio año Vale Coincide Trabajo Número coincide Natalia Magnó Natalia Magnó En medicina Uno del siete del ochenta y tres Correcto Y el sello está bien Ciento ochenta y dos Justito pero vale Sesenta y cuatro Pelo corto Caduca al veintiséis ¿Qué? Que todo el mundo está muy flaco Se joden En estos países ¿Cómo van a estar? Venga Pues para adentro Oye Y la mejora de la garita De entregar todos los papeles De golpe ¿no? Porque esa es la que necesito La mejora La garita De una mesa Que no mida Quince por quince De veintímetros Sus papeles Por favor ¿Cuál es el motivo De su viaje? Es eso yo Ah perdón Me he liado Ya de nuevo A veces me parece extraño Que te pidas movidas a ti Ya no sé Qué está haciendo Venga Trabajar medio año Vale Trabajo Seis meses Válido hasta el doce del uno Ok Gragag Ivana Estroganova Correcto Imporia Tsunkeido Peso Peso está mal Señora No me lleve No me lleve el contrabando Anda Porque me llevan contrabando Seleccionar al azar Vale Yo mientras voy mirando el resto Ivana Esto está bien Campo no cualificado What Pues es trabajadora no cualificada Que vendrá pues para Para seguirle el juego Capitalismo Con la mierda esta De que si eres un camarero No estás cualificado La cosa falsa esa Bueno Yo propondría detenerla Vale Vale Vamos a apuntar O sea En vez de decirle algo A ella Vamos a decir Que ni armas Ni contrabando Vale Que no quiero interrogarla Que quiero detenerla Que me va a sacar el cuchillo Me va a rajar Oiga señora No tendrá usted un cuchillo Espera ¿Cómo se llamaba? No sería la que teníamos Que dejar entrar No Ivana Astroganova Vale Oye Me gusta mucho Porque la solución Para darle todos los papeles De golpe Es simplemente detenerlos Deberíamos detener a todo perry Que no dejamos entrar En los coches Y que se vuelve a la coche ¡Jogi! Hola ya he vuelto Igual que siempre Jogi Igual estás abusando Un poquito de Lo bien que nos caemos Jogi ¿Le vuelvo a escanear? Sí Vuelvele a escanear Jogi Jogi No volverás a llevar Contrabando Jogi Observo una discrepancia De verdad que es todo un misterio Jogi en nuestro equipo siempre Este empieza a ponerse sexy Hostia puta Oiga Hoy no tengo amonestaciones Así que me da todo igual De verdad que yo Yo creo que tendrías que tener más cuerpos Jorge es claramente más bajito que esto Mira Mientras no nos traigas armas Jogi Mientras quieras traerte cacas Pegadas con celo A la pierna Puedes hacerlo Ya No pasa nada En fin No el otro Ahora Me han dicho que la cosa está chunga Por ahora todo va como una seda Gracias a ti Como sea Como Jogi sea Uno de los terroristas Que matan gente Me voy a cagar en todo A ver Esta señora que viene Ah Bueno Pues nada Esta es de aquí Nacimiento Guay No está caducado 179 Ya muy bueno 71 71 kilos Y la ciudad está bien Y la región está bien Luget Novareta Se me acaba el tiempo Venga señora Que tiene usted que pasar Y a ver si consigo cobrarle a otra persona ¡Yete! ¡Ande más rápido! Vale señora La señora de Escocha Papeles ¡Eh! Esta es una de los criminales Una de los criminales Criminal, criminal, criminal Discrepancia Interrogar Quizá no debería haber venido Déjenme pasar Os arrepentirá Detened Bueno, chao Ya hemos hecho las Y lo he hecho Dentro de mi horario No, ahora esto es el bien Véanse Venga Se ha acabado mi horario ¡Ja, ja! Está disponible una vivienda De clase 7 Alquiler 30 Calefacción 10 Tu sobrina te ha entregado Los ahorros de su madre Oye, me ha salido a cuenta Ha ganado 60 pagos Pues, pues sí Pero para eso primero Tenías que tener Los 40 pagos Es verdad Gratificación por arrestos Y sobornos Igual ya te toca mudarte ¿O qué o no? Que no me quiero mudar Vale, vale ¿Por qué me voy a mudar A un sitio que el alquiler Es más caro Y no me ofrece ninguna ventaja? No, no, ningún Nada, nada Cero problemas Me voy a dormir Entiendo plenamente Tus argumentos Brote de polio Bueno En la Unión Federal Se tema que pueda tratarse De algo más Que un caso aislado Hombre, pues sí Efectivamente Si es un brote No es un caso aislado Deportes y el tiempo Voy a cerrar la puerta A todo el mundo De la Unión Federal Para que no se extienda O cómo va a ir esto Bueno, el Gremlin Te va a pedir Que por favor Vacunes a los de la Unión Federal Y les tires un lanzallamas Veo un señor de rojo Sea extremadamente escrito Con la aplicación O sea, no me están diciendo Su cargo es de vital importancia Y sus responsabilidades Son muchas Ya lo puedes decir Pequeño Gremlin Que vive bajo mi mesa Ya lo puedes decir Vale, entonces Me veo venir Que el señor infectado Va a tener los papeles en regla Y lo voy a dejar entrar Y me va a infectar El país entero Y van a decir Esto es culpa Del señor de la aduana En plan Nadie me ha dicho Que no deje entrar A los infectados Que no me lo han dicho Claro ¿Sabes qué tendría que hacer El Gremlin? Hacer una lista De toda la gente A la que no deberías Dejar entrar En plan Infectados Hombres lobo Vampiros Zombies Y así Una lista Completamente cierto Sí Bueno, lo vamos a dejar aquí En este día tan bonito En el que se acerca El COVID al juego Porque El siguiente capítulo Se llama Estallido Pues un poco Qué bonita Qué bonita la vida Del único ejemplo De aduanas de Escocha Bonitísima Esperamos que os haya gustado Y que nos veamos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao 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 Chao